Buenas noches, antes de empezar a palabrearles el cuentito, quiero comentarle que usted puede enviarnos sus historias o relatos, esas que sus abuelitos les contaban o alguna que haya escuchado. En la descripción del video tiene un número de teléfono donde puede hacernos llegar su historia. El cuento de esta noche está basado en diversos mitos que se cuentan de pueblo en pueblo. Hoy presentamos... El Duende del Mombacho Este cuento sucedió al pie del mombacho hace mucho tiempo atrás. Resulta que los mozos y algunos niños de fincas cercanas al volcán se estaban perdiendo sin razón alguna. Ellos eran encontrados días después tirados en los caminos y potreros montosos, ya sin vida. Todos los pobladores cercanos al volcán estaban asustados y aún más en la finca de Don Agustín, porque era la más cercana al imponente Mombacho. ¿Vos, Casimiro? ¿Y te diste cuenta que la niña Doña Socorro vio a un hombrecito pequeño cuando andaba buscando una gallina? ¡Fíjate que no me doy cuenta! ¡Fíjate que no me doy cuenta! ¡Hasta ahorita! ¿Y quién era el hombrecito? Espérame, Casimiro, ya te cuento. Doña Socorro me contó, todito, todito. La cosa es que ella salió a buscar a la niña, bueno pues porque nunca llegaba. Ya se había dilatado pues mucho. Cuando ella logró encontrarla, medio logró ver la silueta de un hombrecito pequeño que acompañaba a su hija. Pero por más que quiso ella reconocerlo, no pudo saber quién era. ¿Por qué hay nomásito cuando vio que iba a Doña Socorro, el hombre se tiró para el monte? ¿De veras, Lencho? Yo pienso que debe ser algún matón que ande en esos montes. Por eso tantas personas desaparecidas y encontradas días después muertas. Yo no creo eso, que ande algún matón en esos montes. Más bien debe de ser algún de espíritu burlón, de esos espíritus malos que andan acechando a las personas, Casimiro. Y Doña Socorro, ¿no le preguntó nada a su hija quién era el que la acompañaba? Pues lo primero que le preguntó, no fregué. Después le pegó unos cuantos cuyundazos con la tajona. Era lo correcto. Tenía que castigarla. Yo me acuerdo que mi papá no fue una vez que me pegó unos cuyundazos. Pero, ¿qué le dijo la niña? ¿Quién era el hombre que la acompañaba? Bueno, la niña le le contó que había salido del monte. Así, de la nada. Y que le había enseñado, pues, unos juguetitos. Pero que esos juguetes parecían como de oro. Además, este hombrecito chiquito le dijo que en la casa de él tenía muchísimos más juguetes. Que también la acompañara. Bueno, que se fuera con él. Y justo cuando la niña iba a meterse con él al monte, fue que salió Doña Socorro. Al parecer, bueno, este es como un espíritu. Un ser de misterio. Hombre, fíjate que ahorita que dijiste eso último, se me vino un recuerdo de mi abuelita. Ella decía que en algunas temporadas del año solía salir un ser maligno. Que rodeaba a los alrededores en busca de alguien. Pero este se los robaba. Además, le ofrecía oro en abundancia. Y aquel que superaba el miedo de que se le apareciera este hombrecito chiquito, se iba con él. Como resultado, pues, nunca se llegaba a saber algo de esa persona. Solo que se perdió fulano. Bueno, ¿y para qué temporada salía? Bueno, pues, ese ser infernal que te contaba tu abuelita, Casimiro. Pues, según recuerdo, eran temporadas de verano. Cuando los caminos están polvorientos y desolados. ¿Será que ese ser del que te contaba tu abuelita es el mismo que nos está atormentando? Pues, fíjate que empiezo a creer que sí, Lencho. Bueno, pues, como que hay varios detalles en los que coinciden tu relato con lo que está pasando ahora. Bueno, estamos en pleno verano. La gente se está desapareciendo. Y cuando se encuentran, pues, ya están muertos. Pues, están en otra vía. ¿No crees que como que hay mucha conciencia? Yo miro como que se parece bastante a lo que te contaba tu abuelita. Hombre, Lencho, tenés razón. Lo único que no coincide es por qué los mata. Antes solo desaparecían y nunca. Pero nunca se volvía a saber nada de ellos. Mucho peor encontrarlos. Bueno, tenés razón. Pero, ¿qué debemos de hacer? ¿A qué nos estamos enfrentando, Casimiro? Según la historia de mi abuelita, pues, nos estamos enfrentando a un duende. Mientras Casimiro y Lencho platicaban del duende, no se percataron que la hija del patrón se había salido de la casa y se había ido jugando en el campo. Minutos después, doña Amparo, la mamá de la niña, se acercó preocupada a don Casimiro. Don Casimiro, por casualidad, no ha visto a mi hija. Me metí a hacer los quehaceres de la casa y ahora no la encuentro. La he buscado por toda la casa y el predio allá afuera y no está. Fíjese que no la hemos visto, doña Amparo. Pero no se preocupe. La vamos a buscar por cielo, mar y tierra. Ahorita mismo. Bueno, Lencho, acompáñame. Bueno, está bien. Hay que irla a buscar a la orilla del río, a la orilla de la quebrada. Tal vez se fue por allí. Vámonos. Doña Amparo, hemos buscado a su hija por la quebrada del río y los alrededores más cercanos a la casa y no la hemos encontrado. Santo Dios, ¿qué se habrá hecho esta niña? Y ahora cuando venga mi esposo, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir a Tirso? Bueno, patrona, vamos a ir a buscar al adivinador Nicodemo. Bueno, ese señor es espiritista y él nos puede decir dónde puede estar la niña. Hablando con Lencho, llegamos a la conclusión que necesitamos de la ayuda de don Nicodemo. ¿Qué le parece, doña Amparo? Vamos donde don Nicodemo. Hagan lo que tengan que hacer, muchachos. No vuelvan a la casa hasta encontrarla. Tomen, aquí está este dinero. Por favor, encuéntrenla. Tienen que encontrarla antes que mi esposo regrese de la capital. Tienen dos días para encontrarla. No se diga más, doña Amparo. Ahorita mismo vamos a agarrar las bestias y vamos a emprender el camino para donde don Nicodemo. Pierda cuidado. Tenga fe, la vamos a hallar. Bueno, él nos dará buenas noticias, patrona. Tenga fe. Vamos a encontrar a la niña. Sana y salva, Dios primero. Ambos mozos emprendieron el camino cuando el sol empezaba a expirar. Cabalgaron casi toda la noche, pero llegaron donde el adivino Nicodemo e inmediatamente le contaron lo que sucedía en el bombacho y que la niña del patrón se había desaparecido misteriosamente. Lo que me sorprende de la historia que me acaban de contar del duende es que esté haciendo tales cosas porque hasta donde yo sé los duendes son inofensivos. No matan a gente. Don Nicodemo, eso es lo que nosotros notamos algo raro. ¿Por qué los mata? Bueno, por esa razón hemos venido a buscar su ayuda con la esperanza de que encuentre a la niña. No se preocupen. Sí, existe un duende en el bombacho. Ya me acabo de enterar. Yo les voy a ayudar sin ningún problema, pero antes de salir voy a ir a cortar algunas hierbas porque los espíritus han hablado conmigo y me dicen que la niña aún está con vida ya que este duende vive en una cueva en medio del bombacho. Espérenme. Ya vuelvo en un par de horas. Ya logré recolectar todas las hierbas porque tenemos que bañarnos con un cocimiento especial que voy a preparar con ellas. Así podremos encontrar al duende más rápido. Los tres se bañaron en un cocimiento que había preparado el brujo Nicodemo y emprendieron el camino para el pie del bombacho. Cuando iban en el camino el brujo Nicodemo les dijo Quiero decirles que vamos a trabajar con mi estrategia. No quiero que ninguno de ustedes haga algún movimiento antes de tiempo. Vean lo que vean, escuchen lo que escuchen, no hagan nada. Hasta que yo les dé la señal, ustedes proceden. No se preocupe, don Nico. Nosotros, pues, como que nacimos para seguir órdenes. En eso nadie nos gana, ¿verdad, don Casimiro? Sí, Lencho. Nosotros nacimos para servir. Pero, don Nicodemo, después de su señal, ¿qué debemos de hacer nosotros? Después que yo saque a la niña del monte, ustedes le pegarán fuego a la montaña y se deben de ir inmediatamente y no volteen a ver atrás por nada del mundo. Quiero que sigan estas instrucciones al pie de la letra para que todo llegue a salir bien. Bueno, sin problemas, don Nico. No se preocupe. Haremos todo al pie de la letra. Bueno, ya vamos llegando. Solo pasamos este recodito de monte y estamos en el punto. Dios, primero, todo salga bien de esta batalla que nos espera. cuando ya estaban cerca de donde se encontraba el duende, se bajaron de sus bestias. Lencho y Casimiro se quedaron en la espera de la señal. Nicodemo se había adentrado a la montaña y al llegar sacó de su alforja un cuchillo que tenía muchas perlas incrustadas y además se podía leer que tenía oraciones también incrustadas en el cuchillo. así que tú eres el duende que anda haciendo atrocidades. No me sorprende. Mi amigo Nicodemo nos volvemos a encontrar desde que te fuiste de mi cueva entró en mí un odio hacia los humanos. Yo te quería como a mi hijo. Tenías la mejor vida que pudieras anhelar. Tu vida no estaba con tus padres. Tú me quitaste la vida que anhelé junto a mis padres y ahora es mi momento. Aquí vas a morir duendecito. No puedes hacerme daño sin mi consentimiento. Bien lo sabes pero adelante mátame. El duende también sacó su cuchillo pero este era de oro y se tramaron en medio de la montaña. Lencho y Nicodemo solo escuchaban el golpe el sonido de aquellos cuchillos cuando chocaban entre ellos. Déjate agarrar. Vamos. Espíritu del mal déjate agarrar. Mi cuchillo te va a atravesar. Dale. aquí el que va a morir eres tú Nicodemo. No me voy a dejar duendecito del demonio. Acércate. Dale. Toma. Arrímate. Ven. Que mi cuchillo mi cuchillo de oro quiere probar tu piel. Ven. Ven Nicodemo vamos. Yo creo que Nicodemo pues como que debe estar necesitando nuestra ayuda. ¿Qué decís Cajimiro? Vamos a ayudarle. No Lencho detenete. Nicodemo nos dio instrucciones precisas. No podemos ayudarlo. Recordá que él nos habló clarito. Bueno pero y si el duende lo mata. Bueno pues él sabrá cómo defenderse. Hay que esperar Lencho. Calma. Calma Lencho. Como el duende era mucho más pequeño que el adivinador Nicodemo complicaba más aquella pelea pero de repente Nicodemo logró hacerle una herida de muerte. Ay. Ay. Ahora sí. Tu venganza está lista Nicodemo. ¿Te sientes satisfecho? Has asesinado a tu padre. Ha llegado tu hora. Hoy vas a morir duende. Pero antes quiero que me digas dónde está la niña. la niña está en esa dirección detrás del árbol de chilamate. Pero antes le voy a dar vida. que terrible. Pero aún palpita su corazón aunque lento pero palpita. Nicodemo sacó a la niña de la montaña y la llevó para donde estaba Lencho y Casimiro. Minutos después ambos mozos le prendieron fuego a la montaña y ardía la gran montaña sólo se escuchaban los gemidos del duende porque aún agonizaba. Sólo había algo que Nicodemo no entendía y era aquel rayo de magia que había lanzado el duende a la niña y el duende dijo con sus palabras le daré vida a la niña. Esa parte confundía a Nicodemo ¡Arre caballo! ¡Vámonos! ¡Arre caballo! La niña iba montada en la bestia de Casimiro y el adivinador Nicodemo no le apartaba su vista pero en un descuidito que apartó la vista la niña lo volteó a ver se sonrió y cuando Nicodemo la vio pudo notar que sus ojos eran como de serpiente. si hombre el duende después de muerto aún le daría dolores de cabeza al brujo Nicodemo pero por el momento dejaremos tranquilo a los pobladores del Mombacho y Nicodemo ya en otro cuento resolverá el problema de la niña ¿qué les ha parecido el cuento de esta noche? déjenos su comentario y compártanlo en sus redes sociales yo les deseo muy buenas y espeluznantes noches y espeluznantes de la niña